Hola de nuevo, soy el profesor Villar y en este vídeo pues vamos a tratar el tema de infecciones del tracto urinario. Cuando hablamos de infecciones de distintos órganos o sistemas, pues hay que tener al menos una idea de qué organismos suelen estar implicados. En el caso de las infecciones del tracto urinario, lo más corriente podríamos decir que son las Escherichia coli en aproximadamente el 50% de los casos y después de los Escherichia coli, pues los más corrientes dependiendo del estudio son los estafilococos, coagulasa positivos, pero como veremos en nuestro medio, por lo menos en Medellín, las enterobacterias son más corrientes que los estafilococos. Y pues lo interesante de este recuadro que aquí tenemos es que vemos que no aparecen los anaerobios obligados. Por tanto, la terapia de cuatro cuadrantes que habíamos visto en el vídeo anterior, pues aquí no se aplicaría. Una de las primeras cosas que aquí no está reflejado es que cuando hacemos un cultivo de orina puede ser positivo a bacterias, pero eso no implica que exista una infección. Es decir, puede haber, por ejemplo, una bacteriuria subclínica que no va acompañada de signos clínicos. Lo más corriente es en esos casos que no exista una infección porque las bacterias que están en la vejiga urinaria, pues no son capaces de adherirse a las paredes y causar una infección. ¿Cómo podemos saber si existe una infección o no? Para eso, pues lo mejor es hacer un análisis de la orina y ver si existe un sedimento activo. ¿A qué me refiero con eso de un sedimento activo? Pues que veamos la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, es decir, leucocitos, y aparte de eso, pues la presencia de bacterias. Si no existe un sedimento activo, como digo, lo más seguro es que la bacteriuria sea subclínica. Y lo otro que puede ocurrir es que el perro esté inmunosuprimido. Y en ese caso, pues puede haber una infección sin la presencia de un sedimento activo. Pero, como digo, esto es más raro. Lo más normal es que se trate de una infección subclínica que no está causando enfermedad y, por tanto, pues no habría que tratar con antibióticos. ¿Qué usamos para tratar un perro con un sedimento activo? Pues, como vemos aquí, la amoxicilina es quizás la primera opción. Como veremos a continuación, los beta-lactámicos alcanzan concentraciones muy altas en la orina, de alrededor de varios cientos, por encima de lo que habría en sangre. Y la segunda es la combinación con el ácido clavulámico. Esa, pues, no es una mala elección si existen bacterias que producen beta-lactamasas, pero, pues, lo ideal sería como estar a lo seguro y hacer un cultivo y antibiograma. Y si la amoxicilina solamente, sin el ácido clavulámico, tiene buena sensibilidad, pues es más barata y, por tanto, pues no habría que combinarla. La otra elección que aquí tenemos es el trimetropin con una sulfamida. Y esa, pues, tampoco es una mala elección, pero, como vemos aquí, tiene más riesgo de producir efectos secundarios, como, por ejemplo, una queratoconjuntivitis seca, una poliartropatía, hepatotoxicidad. De todas maneras, si solo vamos a usar el trimetropin sulfa por una semana, que es lo normal en infecciones del tracto urinario no complicadas, pues probablemente no pase nada y, por tanto, pues también sería una buena elección. Bueno, con respecto a las fluoroquinolonas, pues estas no se usan como primera elección, a menos que tengamos una pielonefritis, en que, pues, la vida del animal corre mucho peligro. Por tanto, cuando sospechamos que hay una pielonefritis en ese animal que tiene fiebre, está muy deprimido, ahí, pues, hay que ser un poquito más agresivo y, por eso es que se usan las fluoroquinolonas. Si vemos las guías de expertos de la Sociedad Internacional para Enfermedades Infecciosas en Animales de Compañía, como vemos en esta tabla, dicen que para infecciones del tracto urinario no complicadas, una primera opción sería la moscicilina o el trimetropin sulfa. De todas maneras, como mostraré al final de este estudio, aquí en Medellín hicimos un estudio viendo la resistencia que existe para las bacterias que causan, las bacterias más frecuentes que causan infección del tracto urinario y existe mucha resistencia a la moscicilina y el trimetropin sulfa por todas esas bacterias. Entonces, pues, estas guías que aquí tenemos, pues, no serían acertadas para el caso de nuestro medio. ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Pues bien, lo primero siempre va a ser realizar un cultivo y sensibilidad, siempre que se pueda. De todas maneras, en la práctica y si es la primera vez que llega el paciente, pues no siempre se suele hacer un cultivo y antibiograma. De hecho, muchos veterinarios arrancan con un tratamiento empírico y si pues no funciona ese antibiótico, pues entonces es cuando realizan el cultivo. Si el antibiótico funciona, pues a los tres o cuatro días la orina debería no tener bacterias y si a partir de esos días tuviese bacterias, pues ahí obviamente tenemos un problema. Bien, no estamos usando el antibiótico correcto o el dueño no está cumpliendo con el tratamiento o la dosis no es la correcta. En fin, hay que buscar cuál es la causa. Aquí he puesto que si no hay mejoría a los siete días, lo que habría que hacer es que el dueño, pues, te traiga el perro y ahí, pues, sí hay que hacer un cultivo y antibiograma. ¿Por cuánto tiempo se tratan las infecciones del tracto urinario? Pues si es la primera vez y se trata de una infección y no de otra cosa no complicada, pues lo normal sería un tratamiento por siete días, es decir, una semana. Y antes, de hecho, eran dos semanas, pero ahora, pues, los expertos recomiendan que con una semana es suficiente. Las infecciones recurrentes o las prostatitis, como vemos, pues, sí hay que tratarlas por cuatro o seis semanas y las piononefritis también por cuatro o seis semanas. De hecho, el problema que tenemos es que existe mucha recurrencia. Entonces, lo ideal, pues, en esos casos siempre va a ser hacer un cultivo y sensibilidad, ¿eh? Y después de una semana de finalizar el tratamiento y si el cultivo es negativo, pues, se puede repetir al mes o antes en caso de que haya una recurrencia o posible piel o nefritis. Como digo, como la recurrencia es tan corriente, ¿eh?, puede ocurrir que se trate por el mismo organismo o otro organismo distinto. ¿Cómo sabemos si es el mismo organismo u otro distinto? Pues, básicamente, viramos el antibiograma y si vemos que es idéntico al que hicimos inicialmente, con la excepción de que la bacteria ahora es resistente al antibiótico que se le estuvo administrando, pues, entonces, decimos que se trata de la misma bacteria. Por el contrario, si el antibiograma, pues, es muy distinto, ¿eh?, aunque sea del mismo tipo de bacteria, pues, entonces, decimos que se trata de otra bacteria completamente distinta. ¿Cuáles son las causas más corrientes de recurrencia? Pues, básicamente, el haber usado un tratamiento inadecuado, ¿eh?, es decir, estuvimos escogiendo un antibiótico erróneo, o bien la dosis o la duración, pues, no fueron las indicadas. De todas maneras, lo más corriente es que si el perro o el gato tenga urolitos, ¿eh?, ahí se presente una recurrencia. ¿Por qué? Pues, simplemente porque los urolitos, pues, son muy difíciles y no imposibles de esterilizar con antibióticos, y lo único que podemos hacer ahí es o bien quitarlos quirúrgicamente, o intentar, a través de retropulsión, expulsarlos por un catete. Y si se tratase de cálculos de estruvita, pues, ahí sí se puede intentar disolver con una dieta especial. Hay otras cosas que a veces ocurren, como en casos crónicos, es decir, estos animales a veces han pasado por varios veterinarios, y la infección y la inflamación en la vejiga, pues, se hace crónica, existe mucho daño en esas paredes vesicales, puede haber microaccesos, y ahí, pues, también es imposible esterilizar esa pared con antibióticos. Por otra parte, otra de las causas que siempre hay que pensar, es que haya anormalidades anatómicas, como la presencia del divertículo urecal, y si tenemos un organismo distinto, pues, como vemos, las dos causas principales es que haya anormalidades anatómicas, o bien que sea un animal que esté inmunosuprimido por diabetes mellitus, cushing, o porque le estemos haciendo un tratamiento con glucocorticoides. La prostatitis es básicamente también una enfermedad de perros no castrados, si se ha castrado, pues, esos perros no sufren ese problema, y se puede obtener la etiología de la infección haciendo una cistocentesis, porque si tiene prostatitis, lo más seguro es que también tenga una cistitis. Lo importante del antibiótico, como hemos puesto aquí, es que cruce esa barrera entre la sangre y la próstata. Y aquí hemos puesto, pues, algunas de las selecciones empíricas, si se hace una tinción de gram y son gram positivas, pues, se puede usar la clindamicina o los macrólidos, pero la mayoría de las veces, lo que más se tiende a usar son los tres primeros. Bien una enroflosa fina, el cloranfenicol o el trimetropinsulfa. Y este último, pues, en realidad no es tan buena, porque si son las próstatas, las prostatitis a veces van asociadas a mucha presencia de brie o restos purulentos, y las sulfamidas, pues, se inactivan cuando existe material purulento. Cada vez son más frecuentes las multiresistencias. Lo importante aquí es que siempre hay que guiarse por un cultivo y un antibiograma. Como veremos en el estudio que aquí hicimos, las más corrientes, veremos que la chelicha coli, diagnosticada en el laboratorio diagnóstico de la Universidad de Antioquia, pues, son muy resistentes a casi todo, excepto por la amicacina, que es un aminoglucósido, y el clorfenicol, que es de la misma familia que el clorfenicol. Los dos antibióticos de primera lección que decíamos al principio eran la amosicilina y el trimetropin combinado con alguna sulfamida, y en realidad, pues, en nuestra área no serían las mejores opciones debido a la alta resistencia, pues, que existe. Aquí en esta diapositiva vemos algunas recomendaciones que se sugieren, como vemos en la primera frase, se pueden usar aminoglucósidos, macrólidos o fluoroquinolonas, si no funcionan los beta-lactámicos o el trimetropin sulfa, y en realidad, pues, hemos dicho que en nuestra área, y con el estudio que mostraré a continuación, pues, en nuestra población de perros y gatos, ni los beta-lactámicos ni el trimetropin sulfa, pues, son una buena elección. Existe un antibiótico que en realidad no se incluye en los antibiogramas, y por tanto, hay que pedirlo, que es la nitrofurantoína. Por tanto, si las bacterias son multiresistentes a todo, acuérdense que este es uno de los que se puede pensar, y como digo, pues, hay que decirle al laboratorio que lo incluya en el antibiograma. La cefixina y el cebofecin, pues, son dos cefaloscorinas de tercera generación. El cebofecin tiene la ventaja de que con una inyección, pues, el efecto se perdura durante dos semanas, y por tanto, pues, si el dueño no quiere estar administrándole diariamente un tratamiento con alguna de los otros fármacos, pues, este es uno de los que se puede pensar. El chloramphenicol, como decía, es bastante bueno en nuestro medio, ya que prácticamente cubre las cherichia coli, las enterobacterias y los enterococcus, y por último, pues, hemos puesto los dos que se usan mucho en medicina humana, y que también, pues, se podrían usar. Lo que pasa es que son inyectables, que son la fosfomicina y la espectinomicina. En esta otra diapositiva, pues, se muestra la habilidad que tiene el riñón de concentrar la sangre para muchos de los antibióticos. Si miramos, pues, cuánto hay en suero comparado con la orina, pues, vemos que, por ejemplo, la osita tetraciclina está 333 veces más alta en orina que en el suero. La penicilina G alcanza concentraciones de 250 veces mayores en la orina. Si vemos, la moscicilina es de 211 y así, pues, van bajando en esa lista. Tenemos que aclarar que esto siempre ocurre en pacientes que no tengan una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque en esos casos el riñón, pues, no va a ser capaz de concentrar la orina y ésta, pues, sale isostenúrica, es decir, a la misma osmolaridad que la sangre. En estos casos, pues, el punto de corte o el break point, que llaman en inglés, que habría que usar para determinar si la bacteria es susceptible o resistente, pues, sería la del suero y no la de la orina. Por tanto, acuérdense que si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, el laboratorio, pues, tiene que usar los puntos de corte del suero y no los de la orina a la hora de determinar si la bacteria es susceptible o es resistente. Lo otro que ocurre en pacientes con insuficiencia renal crónica es que al salir una orina que está en la misma osmolaridad que el plasma, pues, no se concentra y el efecto bacteriostático que tiene esa osmolaridad, pues, se pierde. Vamos a pasar aquí a ver qué es lo que se puede hacer cuando uno ya ha tratado al animal múltiples veces y todavía no hemos curado esa infección. Básicamente, estamos hablando de cuatro o cinco tratamientos y todavía, pues, tenemos una cistitis. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues, se trata prácticamente hay que, obviamente, hay que hacer un cultivo y un antibiograma y usar el antibiótico que diga que la bacteria esa es susceptible y se le va a dar al animal, pues, solamente una vez al día aunque la posología indique que habría que darlo, por ejemplo, dos o tres veces al día. Por ejemplo, la nitrofurantoína es un buen ejemplo lo normal sería darla tres veces al día y, entonces, aquí lo que vamos a hacer es darla una sola vez por la noche eso va a llenar la vejiga y va a estar ahí actuando durante toda la noche y el perro cuando se levanta pues va a orinar y con ello, pues, se pierde el antibiótico de la vejiga durante el resto del día. De todas maneras, en estos casos en que hay una cura improbable lo que estamos buscando es mantener al animal en remisión no curar esa infección Aquí tenemos otra posibilidad que es administrar la metenamina Esto en realidad no es un antibiótico es un antiséptico a diferencia que de otros antisépticos sí se puede usar por vía oral Entonces, en realidad a veces también, pues, si ven en los insertos de la metenamina pues es una opción que podemos recurrir a ella Como vemos, se da a 30 miligramos por kilo por vía oral cada 8 horas y tiene eso hay que combinarlo con un agente acidificante de la orina ya sea la metionina el ácido ascórbico el cloruro de amonio o alguna sustancia que acidifique la orina por debajo de un pH de 5.5 Eso es necesario porque la metenamina básicamente a un pH ácido se hidroliza si quieren en amoníaco y en formaldehído y eso son los dos sustancias que tienen un efecto bactericida sobre las bacterias Lo último por último tenemos infecciones que pueden ser por hongos Estas por lo general son raras pero pueden ocurrir sobre todo la aspergilosis renal Aquí pues tenemos que buscar antifúngicos que penetren en la orina y que alcancen altas concentraciones De los que existen del grupo de los azoles los únicos que entran bien en la orina son el fluconazol y el boriconazol y estos dos también sirven para infecciones por levaduras es decir por la candida Y he puesto aquí que otra de las opciones de último recurso sería hacer infusiones a través de un catéter de nistatina pero el problema que cada vez que vamos a cateterizar la uretra pues siempre hay posibilidad y riesgo de introducir bacterias y de crear una infección hiatrogénica Por eso pongo que es el último recurso que se podría usar Por último pues le voy a mostrar los resultados de un estudio que hicimos con los datos de todas las muestras que llegaron al laboratorio diagnóstico de la Universidad de Antioquia entre el año 2016 y 2019 Como ven el título del estudio es prevalencia de resistencia a antimicrobianos en aislamientos bacterianos de perros y gatos en un laboratorio diagnóstico de Colombia Pues bien si vemos los resultados de este estudio aquí tenemos que de 226 muestras de orina la bacteria que salió en el 46% fue de los casos fue la Chelichia coli en el 34% pues se trataba de enterobacterias como por ejemplo la clepsiella ahí tenemos una lista de ellas clepsiella citrobacter proteus shigela y en el 10% se aislaron estafilococos coagulasa positivos si ahora miramos esta otra tabla a que antibióticos eran susceptibles esa Chelichia coli vemos que solo había dos antibióticos para los que ninguna de esas Chelichia coli tenían resistencia y esos dos antibióticos eran la micacina que es el primero que tenemos ahí en la lista y el florfenicol que es de la misma familia que el cloranfenicol para los antibióticos que se aconsejan como habíamos dicho de primera elección que eran la mosicilina y el trimetropin con alguna sulfamida vemos que la susceptibilidad era del 66.7% y del 77.6% eso que nos indica pues que existe una alta resistencia y por eso pues los hemos puesto en rojo de hecho si vemos el color para todos los antibióticos que se usaron en el antibiograma para las Echerichia colis casi todos están en rojo y lo mismo para las enterobacterias por tanto que podemos deducir de esto pues que en nuestro medio aquí en Medellín pues no se pueden usar los antibióticos que están recomendados por la guía de los expertos y pues no nos queda otra opción que hacer un cultivo y un antibiograma cuando tengamos un perro o un gato con una cistitis con esto acabamos esta presentación y en las próximas pues veremos esto mismo pero para otros órganos o sistemas así que aquí me despino por ahora y hasta la próxima vamos a ver Gracias.